Buenos días amigos del Facebook, amigos del YouTube, ya tenemos fecha para el partido de Nueva Zelanda y Perú el 11 de noviembre a las 4.15 pm en Wellington, en el estadio de Westpac. Entonces, obviamente queremos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que podemos conocer a través de la astrología védica sobre este partido, quién va a ganar, Perú o Nueva Zelanda. Entonces, tenemos ya la carta astrológica del momento del partido y vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta astrológica, qué es lo que nos puede aportar como información para tener una idea de lo que puede pasar. En la carta astrológica recuerden que no estamos analizando todos los detalles porque deberíamos analizar las cartas natales de todos los jugadores, de ambos equipos, de los directores técnicos y de la fundación de la Federación de Fútbol de cada país. Así que estamos haciendo un análisis parcial, digamos, pero que nos da información interesante de lo que puede acontecer en este partido importante para la selección peruana. Entonces, en base a los datos de inicio del partido, vamos a tener dos equipos en esta carta astrológica. Un equipo representado por Pisces, que va a ser la casa 1, y el otro equipo representado por Virgo, que va a ser la casa 7. Pisces, doceavo signo, y Virgo, sexto signo. Estos dos signos van a ser los signos que representan a los equipos. El signo de Pisces, obviamente, siendo un signo de agua, no es un signo tan contundente en términos deportivos. Virgo, como equipo en términos deportivos o de fútbol, está mejor posicionado. Pero veamos cómo están los regentes de cada signo para ver qué nos dicen. Entonces, Júpiter va a representar, va a ser el planeta que representa al equipo de Pisces. Este Júpiter está con Venus y el Sol en Libra. Júpiter en Libra no está del todo fuerte, no es un signo más ideal para Júpiter. Venus sí está en buena posición, está en su propio signo. Y el Sol, a pesar de que tiene que ver mucho con la energía, el Sol se encuentra debilitado en el signo de Libra. Así que, este equipo de Pisces puede jugar bonito, puede versele bonito en el juego, puede tener cierta simetría en el juego. Pero no se le ve contundencia porque estos planetas en Libra no están tan contundentes a la hora de, digamos, de generar goles. Además que esta es una casa que no es tan favorable, digamos, ¿no? Estamos hablando de la casa 8, ¿no? La casa 8. Ya, la casa 8 es una casa negativa. Ya sabemos que en la casa 8 se pierde mucha energía. Entonces, se pierde la eficiencia, la eficacia. Y estos planetas del equipo de Pisces se encuentran precisamente en la casa 8, séptimo signo de Libra. Entonces, por ahí. Ahora, si quisiéramos ver un poco el biotipo que nos da cada planeta, podríamos decir que este Júpiter representa jugadores de gran altura, ¿no? De una talla elevada. Este Venus representaría jugadores que son, digamos, físicamente atractivos, ¿no? Entonces, tendríamos una combinación de jugadores de talla elevada y de aspecto atractivo. Que se parece, digamos, que coincidiría más con el biotipo de los neozelandeses, ¿no? Ya. Eso para entender un poco lo que cada planeta puede revelar. Más allá de cuál sea, finalmente, cada casa, qué equipo represente cada casa o cada signo. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que nos dice el otro signo de Virgo con respecto al otro equipo. ¿Ya? Este signo de Virgo está regido por Mercurio. Así que Mercurio, como planeta, va a representar a este equipo de Virgo. Y Mercurio se encuentra en Escorpio. Sabemos que Escorpio es un signo de Marte. Por lo tanto, Escorpio tiene mucha energía, mucha intensidad, mucha contundencia. Y Mercurio en Escorpio se encuentra en un signo cómodo. Es un signo amigo para Mercurio. Así que este Mercurio en Escorpio tiene más facilidad, más agilidad, más seguridad en el juego. Y las posibilidades de hacer gol son mayores. Hay más confianza en ese Mercurio en Escorpio. Y además, no solamente en Mercurio, sino que Marte también se encuentra en Virgo. ¿No? Entonces, eso le da un adicional. El planeta más importante en términos deportivos es Marte. Y Marte se encuentra favoreciendo al equipo representado por Virgo. Le da más dinamismo, más acción, más motivación, más ímpetu. Eso es favorable. Sin embargo, este Marte va a tener un poco de contra por este Saturno que aspecta a Marte. Sin embargo, el aspecto de Saturno, Saturno todavía está en un grado. Marte está en 18 grados. Así que Saturno está un poco lejos. Así que el aspecto de este Saturno no va a ser tan negativo. Por lo tanto, diría yo, que de todas maneras, el equipo de Virgo se ve mejor posicionado comparado al equipo de Pisces. Ya, si hablamos de diferencia de goles, estaríamos pensando o concluyendo que Mercurio puede representar un gol. Este Mercurio puede representar un gol. Y Marte puede representar otro gol. Por lo tanto, habría una diferencia de dos goles del equipo de Virgo en relación al equipo de Pisces. Sin embargo, como tenemos Saturno aspectando a Marte, diría que mínimo la diferencia debería ser de un gol. Por este Mercurio en Escorpio. No tenemos otras condiciones que bloqueen la energía del equipo de Virgo. Entonces, tendríamos dos equipos. Uno que juega rápido, ágil, es más contundente, es más dinámico. El otro que juega un poco más lento, pero más ordenado, más, digamos, se le ve bien sus jugadas. Es un equipo atractivo en términos de juego, pero le falta contundencia. Eso sería el equipo representado por Júpiter y por Pisces. Ahora, recuerden que Mercurio en Escorpio representa jugadores de contextura delgada, media o delgada, que no son muy altos. Marte en Virgo tiene algo parecido. Marte no es un planeta que dé mucha altura, que represente personas muy altas. Y como estamos viendo, estos detalles coinciden más con el equipo peruano. Nuestros jugadores son de contextura delgada, no son muy altos. Nuestro biotipo no es de jugadores tan altos, a diferencia de Júpiter y Venus, que sí representan jugadores altos, ¿no? Entonces, sobre todo Júpiter, ¿no? Entonces, por ahí, sin todavía saber quién va a sacar primero, porque el que saque primero sería la casa 1, el otro sería la casa 7, o sea, el signo de Virgo, sin todavía saber qué va a pasar, vemos un poco que la naturaleza de los planetas está acomodándose un poco más a favor del equipo peruano para ese partido en particular, ¿no? Pero hay astrólogos que consideran que si el equipo es local, tiene que ser la casa 1, el signo de Pisces, en este caso. Y, sin embargo, yo tengo un poco de dudas de ese método. Considero más, uso más el detalle de... El que saca primero es la casa 1 porque inicia el juego, es el que inicia el juego, inicia el movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, si Nueva Zelanda saca primero, se coloca como casa 1 y entonces ya no tenemos esa fuerza que... O sea, ya sería... Perú sería Virgo y, por lo tanto, el equipo peruano tendría más posibilidades de ganar, ¿no? Si es que Nueva Zelanda saca primero. Si Nueva Zelanda saca primero, es Pisces, el equipo peruano Virgo, nosotros seríamos Marte y Mercurio y tendríamos más posibilidades de ganar ese partido, cosa que sería genial. Entonces, esperemos a ver qué pasa el día del partido, a ver quién saca primero. Ahora no he analizado la posición del estadio todavía. En otro videíto voy a mencionar este tema de las zonas de juego dentro del estadio Westpat. Pero ya con este detalle de la carta del inicio del partido, tenemos información interesante que nos va a servir para tener una idea de lo que puede pasar ese día con respecto a nuestro país. ¿Ok, amigos? Espero que les haya parecido interesante la información y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cuídense mucho y esperemos que Nueva Zelanda saque primero. Gracias. 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 Gracias.